Quiero repetir las palabras de los hechos de los apóstoles, que me parecen una invitación extraordinaria para todos los que nos hemos reunido aquí en este día de nuestra fiesta de la recolección agustiniana. Dar testimonio de la resurrección de Jesús con mucho valor. Esta es la invitación. Ser testigos de Jesucristo, el Jesucristo vivo. Y San Agustín, en su sermón 284, nos dice, es Cristo la fuente de la vida. Por eso, acércate, bebe y vive. Porque si su influencia, serás árido. Me parece importante pedirle a Dios en esta tarde tres regalos. Yo los invito a que le pidamos tres regalos. Que podamos vivir con intensidad, dando testimonio de Jesucristo, desde la alegría, la esperanza y el amor. Estos son los tres regalos que propongo que pidamos con mucha confianza a Dios en esta Eucaristía. Que aumente nuestra alegría, nuestra esperanza y nuestro amor para ser realmente testigos vivos de Jesucristo. Jesucristo es fuente de la alegría. Le pedimos justamente al que es fuente que nos dé su alegría. Y Él nos decía que desea que su alegría esté con nosotros. Y que la alegría que nosotros vivamos sea fuerte, llegue a su plenitud. Por eso, le pedimos el don de la alegría. Estamos en el tercer día del Adviento. Nos preparamos para el encuentro con Jesús que nace motivo de gran alegría. El encuentro con Jesús. 435 años de nuestra recolección agustiniana, con muchos beneficios, con una cosecha grande, motivo de una gran alegría. 100 años que llevamos los agustinos recoletos en la misión de Sanchu en China, motivo de gran alegría. Porque también allí ha habido abundantes frutos. Me gusta mucho escuchar una pieza de Bach, la cantata 147, que se titula justamente Jesús, Alegría de los Hombres. Maravillosa. Eleva a Dios esta música y llena de alegría. Y hay dos frases que quiero leer del mensaje, porque también es cantada con una letra del mensaje de esta pieza que dicen así. Jesús sigue siendo mi alegría, mi consuelo y bálsamo de mi corazón. Un deseo que para todos siga siendo esta alegría, este consuelo y este bálsamo. Y también dice, no quiero que Jesús esté fuera de mi corazón, ni de mi vista. Por eso, pedir con mucha confianza que nos llene de su alegría para que vivamos alegres. Jesucristo es fuente de la esperanza, de todos los hombres. El Adviento nos propone que renovemos los deseos, los sueños, que realmente esperemos con profundidad, porque Dios acompaña nuestra historia. La esperanza cristiana nos da la certeza de que el proyecto en el que vamos caminando como iglesia y como familia va a llegar a buen fin. Por eso, pedimos también el regalo de la esperanza. En nuestra historia como familia Agustino Recoleta, ha habido dificultades y también ha habido una gran cosecha. Estamos en un momento de la historia en que es muy importante que reforcemos la esperanza. En los últimos años, han venido apareciendo obras nuevas, diferentes, o algunas que ya teníamos en nuestra evangelización, en nuestra labor, pero que se han renovado, que se han fortalecido. En los últimos decenios, ha habido importantes apuestas por las obras sociales. Han aparecido los centros de espiritualidad desde nuestro carisma. Recientemente aparece la Escuela de Formación de la Orden, que quiere formar líderes, que quiere formar personas que acompañen, personas significativas en el camino de la vida. Y esto se une a una gran tarea en la educación, en las parroquias, en el ministerio parroquial, en la labor formativa, en la vida contemplativa, en tantas otras tareas. Y todo este surgir de nuevas realidades aparece al mismo tiempo que tenemos un momento de reducción. Somos menos religiosos, somos menos religiosas, sin embargo, también se van reavivando las fraternidades. Va habiendo más fraternidades, seglares. Algunos miembros quieren pertenecer, por nombrar alguna, apenas el día dos. Se formaba la fraternidad en Londres, una nueva fraternidad. Hay grandes ímpetus dentro de los jóvenes por renovarse, juventudes agustinos recoletas. Creo que estamos en un momento de nuestra historia como familia en que es importante fiarnos del que es el jefe, de quien lleva el timón de la barca, de tener mucha esperanza, de realmente escuchar su voz, su sabiduría, y estar seguros de que si acogemos toda esa sabiduría, esa fuerza y ese amor que viene de Dios, vamos a hacer las cosas bien. Y vendrá un resurgir para la recolección Agustino Recoleta. Que no falte la esperanza. El lema para estos 100 años de nuestra presencia en la misión de China ha sido justamente Sembradores de Esperanza. Y en China no ha sido la excepción de una realidad compleja, difícil y también con muchos frutos. Y sabemos que la historia nos enseña. No fue fácil para los primeros misioneros la lengua china. No fue fácil inculturarse en una realidad diferente a la occidental, como es la oriental. Algunos lo consiguieron, otros no. La historia de la misión ha estado llena de situaciones de guerra continuamente, de bandidaje, de problemas. Llegamos en un momento de mucha pobreza. Se optó por atender todas las necesidades de la evangelización y de las necesidades sociales de los pobres para que vivieran de manera más digna. Sabemos cómo cuando llegó Mao al poder, pues hizo una persecución de la iglesia. Y tenemos a seis mártires, no porque murieran en ese momento, sino porque fueron encarcelados, llevados a trabajos forzados, a las minas, condiciones difíciles para nuestros misioneros. Después vino un periodo de bonanza, donde se abrió, pudimos contactar a los religiosos que estaban allá. Y finalmente llevamos seis años en que nuevamente el gobierno tiene un control. No quieren que haya autoridades externas a los chinos que influyan en la religión, en las iglesias. Y están dificultando. Quieren que sean independientes. Están dificultando la relación con los hermanos en China. Son celosos. Bien. La esperanza nos dice que apoyados en todos los frutos, muchos convertidos que han conocido a Jesucristo, muchos chinos que han sido beneficiados con la labor evangelizadora y la obra social, vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, trabajando de la mano religiosos y religiosas de la familia Agustino Recoleta, ha habido una gran cosecha y no hay que perder la esperanza porque Dios acompaña esta historia. Dialogar con el gobierno chino, ser más valientes, confiar en que Dios va a poner las palabras en nuestro corazón para animar a aquellos hermanos que se encuentran allá. Quince religiosos chinos se encuentran ahora allá, diez en la misión, otros cinco en en otras diócesis, más de veinte misioneras Agustina Recoleta están también trabajando allá y creo que es un momento difícil y necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestro ánimo, necesitan que oremos con mucha esperanza y que pongamos nuestro granito de arena. Finalmente, Jesucristo es la fuente del amor. A Él le pedimos sin duda el amor. Hoy la palabra nos insistió en lo importante que es amarnos los unos a los otros al modo como Jesús ama a su Padre y su Padre y su Padre lo ama a Él y así nos la ha dicho que nos amemos. San Agustín tiene tantas expresiones sobre el amor en esta tarde me centro en una que es muy conocida que dice así si amáis a Dios arrebatad al amor de Dios a todos los que estén con vosotros. Hay una condicional si amáis a Dios ojalá tengamos esa capacidad de amar y si nos falta pues que la podamos reavivar en esta jornada que la podamos fortalecer de la mano del corazón del que es la fuente de Dios para que efectivamente a otros les ayudemos también a amar a Dios y al hermano. Esta es la gran tarea de la familia la recolección agustiniana nos presenta cuatro grandes pilares también les llamamos sabidurías y es el momento de renovarlas para poder amar hay que renovar nuestros pilares carismáticos el pilar de la interioridad ser más interiores el pilar de la fraternidad o la sabiduría de la fraternidad ser más fraternos el pilar de un servicio a la iglesia más consistente sobre todo en aquellos miembros más necesitados y finalmente la sabiduría de la recolección entendida como avivar ese amor fortalecer ese amor todas aquellas acciones o elementos que nos ayuden a avivar el amor eso es la sabiduría de la recolección todos aquellos elementos que entorpezcan que entibien que enfríen que eliminen este ardor del corazón esos hay que quitarlos no a eso si a una conversión hacia el amor esta es nuestra recolección agustiniana me voy a fijar dentro de estas cuatro sabidurías en una que es la sabiduría de la fraternidad apoyarnos querernos trabajar en equipo y para esto me voy a fijar en ese acontecimiento que los expertos que conocen los animales nos comparten la migración de los gansos nos dicen que cuando migran en un cambio de estación hacen una formación de V uno lleva la delantera y es el que va enfrentando la fuerza del viento y los demás al batir las alas el primero los que van detrás se benefician y eso les da más fuerza y así sucesivamente cuando el que va al frente se cansa entonces pasa atrás y hay un relevo otro toma la delantera los que van atrás graznan para animar son los motivadores para que lleven un buen ritmo y si alguno de los gansos se enferma o es alcanzado por algún tirador dos de ellos salen de la manada para atenderlo si se recupera regresan con él a la manada perdón a la bandada si no se recupera pues de todas maneras regresan a esa o a otra San Agustín también nos trae un ejemplo muy bonito que es el de los siervos semejante en su migración al atravesar un río también hacen una piña el que va detrás apoya la cabeza en el anterior de tal manera que así van en conjunto de una de una orilla a la otra orilla del río y cuando se cansa el que va adelante se pone atrás que nos enseñan estos dos ejemplos de estos animalitos pues eso que cuando se trabaja en equipo que cuando se vive en fraternidad el viaje es más agradable hay mayor motivación cuando vamos juntos eso nos da un especial sentimiento de alegría y de amor y en nuestra labor hay mejores frutos son de más calidad pidamosle pues al Señor Dios que para ser sus testigos en esta jornada nos ayude a abrir el corazón a esta fuente de vida que realmente dispongamos el corazón para que esto que sin duda está en el sueño de Dios darnos mucha alegría mucha esperanza y mucho amor pues nosotros lo recibamos también con esa actitud de incorporarlo a nuestro estilo de vida estamos aquí miembros de la familia es un tiempo de la historia en que la fraternidad apoyarnos querernos y trabajar en equipo es fundamental que así sea gracias